Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Otro día hermoso de verano en Canadá. Algunas personas se comunicaron con nosotros para saber cuál es el proceso para estudiar y trabajar en Canadá. Y con este video les voy a enseñar cómo hacerlo. Voy a tratar de ser claro y preciso, amigos, para que no tengan problemas a la hora de aplicar. Cada año miles de personas de todo el mundo vienen a este país a trabajar y estudiar. Y solo para hacer una idea, solo en 2019 más de 640 mil personas vinieron a Canadá con un permiso de estudios. Y otro dato muy interesante es que la tasa de transición de estudiante a residente permanente está creciendo exponencialmente. Y México está en el top 10 de los países a los que Canadá les da más visas de estudiante. ¿Pero por qué elegir Canadá, amigos? Aparte de esta hermosa naturaleza, hay muchas otras razones, pero las más importantes son la calidad del sistema educativo, es una sociedad no discriminatoria y las más importantes es que es un país muy seguro y económicamente estable. Pero bueno, amigos, empecemos con el tema. Para estudiar en Canadá hay dos formas de hacerlo. La primera es con una visa de visitante o ETA, dependiendo del país del que tú vengas, donde tu curso o programa de estudios debe durar no más de 6 meses. Y es tan simple como venir de visitante, presentarte a la escuela de tu interés, inscribirte y empezar tu curso o inscribirte por internet antes de llegar al país. La segunda, amigos, es venir con una visa de estudiante, la que te permite trabajar 20 horas a la semana, que es medio tiempo. Y lo más interesante, que te abren las puertas para que te conviertas en un residente permanente. Y así poder quedarte a vivir en el país. En resumen, estas son las dos opciones para estudiar en Canadá. Y nos vamos a enfocar en la visa de estudiante que te permite trabajar. Déjenme decirles un poco más de esta opción, porque seguramente ya están preguntando, bueno, ¿y cómo consigo esta visa de estudiante? Para obtenerla, es fundamental ser aceptado en un programa de estudios, en una escuela acreditada por el gobierno de Canadá. Pero, ¿cuáles son estas escuelas y cómo ser aceptado? Pues eso es muy simple y con estos consejos te vas a ahorrar miles de dólares en agencias o consultores. El paso número uno, amigos, es buscar la escuela y programa de tu interés. Selecciona tu institución educativa con cuidado, pues esta tiene que ser una escuela DLI, Designated Learning Institution, pues solo estas escuelas pueden aceptar estudiantes extranjeros. Pero, ¿cómo encontrar estas escuelas? Muy sencillo. Nos vamos a Google y escribimos DLI Canada List. Damos clic en la primera opción y nos manda una página del gobierno de Canadá. Seleccionas la provincia donde quieres estudiar y la página te va a mostrar las escuelas que te permiten obtener una visa de estudio. Asegúrate que la escuela que elijas ofrezca un programa de permiso de trabajo post-estudio. Esto lo puedes ver en la columna derecha en la lista. Cuidado, amigos. Ningún estudiante es elegible para un permiso de trabajo de ningún tipo si su programa de estudios es solamente inglés o francés como segundo idioma o si estudiaron en un college privado. Es muy importante que no se dejen engañar por esas agencias que les dicen lo contrario. Regresando, amigos, al tema de las escuelas DLI. Supongamos que ya investigaste todas las instituciones y programas de estudio y la que te gustó fue la Universidad de Toronto. Buscamos los requisitos de la escuela para estudiantes internacionales y nos vamos a Google otra vez y escribimos University of Toronto International Requirements. Y la primera opción nos manda directamente a la página oficial. Le damos clic en Apply Requirements. Le damos clic en Program Finder. Buscamos el programa que elegimos, que para este caso, como ejemplo, voy a poner Ingeniería Civil. Y listo. Nos muestra los requisitos académicos para poder aplicar específicamente a este programa de estudio. Todas las escuelas en Canadá, amigos, tienen como requisito para ser aceptado un buen nivel de inglés. Y para poder evaluar tu nivel, hay varios exámenes que puedes presentar, tales como el TOEFL, KL y IELTS, donde este último es el más reconocido a nivel mundial. Y el puntaje requerido va a depender de la institución donde tú quieras estudiar. Si nos vamos al ejemplo de la Universidad de Toronto, vemos que esta tiene como requisito tener un promedio de 6 puntos en el examen IELTS. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde puedo hacer el examen y cómo lo hago? Muy fácil. Nos vamos a la página oficial de IELTS, elegimos el país en donde nos encontramos, y nos va a mostrar en qué ciudades de este país podemos hacer el examen, así como el costo de este. Les voy a dejar en los comentarios la página donde pueden reservar su IELTS. Yo sí les recomiendo que hagan un curso de preparación, porque a pesar de que sepas inglés, si no sabes la estructura del examen, podrías reprobar, así que tómenlo en cuenta. Y se los digo por experiencia, amigos. Una vez aprobando tu examen inglés, tendrás que evaluar las asignaturas de tu nivel de estudios, para que estas puedan ser reconocidas en Canadá. Para esto hay dos instituciones, WES o ICAS. Si quieren saber más sobre WES, vayan a mi video anterior, ahí explico cómo funciona WES. También les voy a dejar el enlace de ICAS, amigos, para que lo revisen. Y lo último va a ser traducir en inglés una serie de documentos, que estos van a depender de la escuela a la que vayas a aplicar. Y ahora sí, teniendo todos estos requisitos, postulas electrónicamente a la escuela, y una vez aceptado, serás elegible no sólo para un permiso de trabajo de medio tiempo mientras estudias, sino también un permiso de trabajo después de que termines tus estudios, dependiendo del programa que elegiste. Y después de trabajar profesionalmente en Canadá por dos años, ya serás elegible para aplicar para la residencia permanente y así poderte quedar a vivir aquí, en este hermoso país. Espero, amigos, que les haya gustado el video. Y ya saben, si tienen preguntas, déjenmelas en los comentarios. Y también, si quieren que hable o les muestre algo en particular de Canadá, por favor, también déjenmelos en los comentarios. Y yo voy a tratar de hacer el video que a ustedes les interese. Si pueden, por favor, suscríbase al canal, porque esto nos va a ayudar mucho para seguir haciendo los videos. Y espero que tengan un bonito día. Y cuídense mucho. Hasta pronto.